Oye bebé, como me quito este dolor, desde que te fuiste, mi vida dio un giro, ya no soy el mismo, extraño tu calor, extraño tus besos, y a pesar de todo te sigo extrañado. Cuando te fuiste por la puerta, pensé que solo eras mi mujer, pero con ella se fueron recuerdos y experiencias muertas, también se fueron chavos, prendas carro y vestimenta, cuando se sienta sola verá que eso no alimenta, no la hago por lo que hizo, pero que no regrese, no es que le desee el mal, pero no quiero verle meses, la cama se hace grande y la estufa ya ni se prende, no digo a donde se fue, no me importa porque no vuelve, mi herida ya no abrirá más, porque ya está abierta, solo te imagino cuando suena el timbre de la puerta, lo que siento por ti trato de dejarlo y no me suelta, tú sigues en el viaje envuerta, así que despierta. A los ángeles se le dan alas pa' que vuelen, dile a tus amigas que ya no me vuelen, siempre diciendo, güey, ya no te ama ni te quiere y no me importa, porque mi recuerdo y sentimiento soy por ti se muere, y no me importa porque se acabó el amor. Nunca hubo una despedida, oíste mi vida, y no me importa porque nunca hubo un adiós, nunca hubo una despedida, oíste mi vida, y una carta de amor. No me arrepiento de nada de lo que fue, porque volvería a serlo si tú me lo permitieras, éramos el uno pa'l otro, ya lo sé, pero también sé que no puedo obligarte a que me quieras, ojalá y que te enamores, porque te lo mereces, que te demuestren los tantos te amo, que yo solo dije las mil y unas veces, que te amé, entre sábanas, un olor de ti y de mí, que conozca la manera esa en que te gusta dormir, y después de cantarte el oído canciones románticas de esas que oyes, te besa la espalda y te diga buenas noches, y entonces, seguramente, que vuelvo a tu mente, que vas a decir, demonios, todavía quisiera verte, quiero ser tu peor recuerdo, que nunca olvidas, el ex novio tuyo que más odian tus amigas, porque yo te hice llorar, y con ellas discutiste, porque saben que es por mí, que sigues así de triste, sabes, que no me importa si se te acabó el amor, porque yo te di mi vida, y hoy con tu partida, aquello se acabó, si no te importa vete y lo decí de Dios, que al fin de una despedida, puede quitarme la vida, si tu adiós se la llegó, y no me importa porque se acabó el amor, porque yo te di mi vida, hoy este mi vida, si no te importa vete y lo decí de Dios, nunca hubo una despedida, oíste mi vida, una carta de amor.